hogares no bancarizados tienen disponibles los pagos de los siglos 28 y 29 del programa ingreso solidario hasta el próximo viernes 12 de agosto corresponde a los meses de julio y agosto 2022 para los hogares no bancarizados que puedan cobrar el subsidio los puntos de pago de super giros y su red de aliados ubicados en todo el país la entidad asegura que los pagos de ingresos solidarios se realizan de forma escalonada inicialmente con hogares bancarizados y luego no bancarizados como novedad los siglos 28 y 29 vienen con montos de pagos diferenciados la transferencia depende del número de integrantes de los hogares y del grupo de clasificación en el cisben número 4 para verificar si el hogar ha sido programado para el pago debe ingresar a la página del programa triple w punto ingreso solidario punto prosperidad social punto gov punto co